Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Carolina Paiva. Vamos con los titulares. Realizan fiscalización a la venta de productos por celebración de Halloween. Mineduc lanza plan de bienestar docente en la Araucanía. Servicio de protección realizó conversatorio para familias en post-acogimiento. Pucón Chef lanzó en San Martín de los Andes la onceava versión de Expo Sabores. Liceo Bicentenario Araucanía representará a Villarrica en el fútbol regional masculino sub-14. Con motivo de celebración de Halloween, autoridades regionales realizaron una fiscalización a la venta de productos. Más detalles a continuación con la nota de Constanza Ulloa. A pocos días de que comience Halloween, este miércoles autoridades realizaron una fiscalización a locales de venta de productos, como también entregaron recomendaciones a la hora de elegir disfraces y máscaras para esta festividad. Nosotros como Ministerio de Salud hacemos una inspección respecto del cumplimiento del decreto 114, que es el decreto que regula el funcionamiento, venta y constitución de los juguetes y también el elemento accesorio que se utiliza, sobre todo niñas y niños en estas fechas de Halloween. Estamos verificando que elementos tales como, por ejemplo, las máscaras, sean recomendados para mayores de 3 años y ciertas características, algunas máscaras, solamente pueden ser usadas por mayores de 18 años, ya que en niños menores de 5 años puede provocar asfixia o desorientación. Asimismo, los elementos que se compren para Halloween, tales como disfraces, pelucas, deben tener la menos inflamabilidad posible y nosotros estamos verificando estas condiciones en las 63 fiscalizaciones que llevamos en la región y que se iniciaron el día 1 de octubre. Asimismo, también respecto a los accesorios, verificamos que accesorios tales como Pintacaritas tengan autorización del Instituto de Salud Pública, que garantiza que estos sean hipoalergénicos, es decir, que no generen irritación ni daño a la piel o a distintas partes del cuerpo de nuestras niñas y niños en estas fiestas. Queremos que este tipo de fiestas, que si bien son adoptadas de otras latitudes, puedan ser momentos de recreación y reencuentro familiar, sin riesgo a la salud y a la seguridad de nuestras niñas y niños en esta fiesta de Halloween, que también coincide con la celebración del Día de los Muertos. Desde el 1 de octubre se han intensificado las fiscalizaciones con el objeto de garantizar la seguridad de las personas. Por su parte, el Ceremi de Economía y CERNAC se suman a este llamado, instando a la ciudadanía a realizar sus compras en comercios establecidos. Como bien decía el Ceremi de Salud, aquí lo importante es comprar en lugares establecidos. Para nosotros es relevante que todos los productos que puedan ser comercializados para niños y niñas y adolescentes cumplan con el etiquetado, pero también que se cumpla con él la ley de propiedad intelectual. Toda vez que las importaciones que se generan en estas fechas son altas, y en ese sentido hacemos un llamado a la ciudadanía a que compre en lugares establecidos. Nosotros, como diferentes Ceremias, estamos hace un tiempo trabajando en los temas de informalidad, y el llamado a la ciudadanía es que pueda apoyarnos en aquellos, comprando en lugares que cumplan con todas las normativas, tanto de la ley del consumidor como de propiedad intelectual, y con los derechos de seguridad social de las y los trabajadores. Estamos en estas fechas de celebración de una actividad de carácter recreativa para la ciudadanía, donde hacemos el llamado a los consumidores a comprar los productos para esta recreación en los comercios establecidos. Especialmente tener mucho cuidado con disfraces, con maquillaje, y con los caramelos que hoy día nuestros jóvenes pequeños consumidores están consumiendo. En este sentido, recomendamos a la ciudadanía que se fijen en el caso de los caramelos y golosinas, en la fecha de caducidad, la composición de estos caramelos, y con respecto a disfraces y maquillaje, especialmente maquillajes, que estos maquillajes estén aprobados por la autoridad sanitaria, y también sean adecuados para la edad de quien los compra. Por ello, desde el Ministerio de Salud, hacen un llamado a tomar precauciones al momento de comprar máscaras, maquillajes y disfraces, asegurándose de que estén legalmente etiquetados. Asimismo, prestar especial atención a la alimentación de niñas y niños durante esta festividad. A continuación, veamos otras informaciones que también son noticias. El Ministerio de Educación lanzó en la Araucanía su Plan de Bienestar Docente, con el primer grupo de beneficiarios del Plan de Formación y Acompañamiento para el Bienestar Socioemocional de los Equipos Educativos. Bueno, primero destacar que es la primera vez en realidad que de parte del Ministerio existe una preocupación y en realidad ocupación por el bienestar socioemocional de los profesores, equipos directivos, asistentes de la educación, o sea, de todos aquellos que integran las comunidades educativas, ¿cierto?, y están en directa relación en el trabajo con los niños. Bueno, como universidad estamos a cargo de la implementación de este plan que es pionero a nivel nacional en tres regiones del sur de Chile, Vivo Vivo, la Araucanía y los Lagos y partimos en la Araucanía con 30 escuelas, 120 docentes el día de hoy para desarrollar un proyecto que tiene inicio en octubre del 2024 y una finalización en junio del 2025 en un proceso en que van a participar estas escuelas y en marzo del 2025 vamos a sumar a otras 25 escuelas de la región. Rescatar que siempre los planes o lo que se trabajaba desde el Ministerio de Educación iba apuntado a los estudiantes, ¿cierto?, a los padres y apoderados. Hoy día nos hacemos cargo y nos preocupamos de la salud mental de los equipos directivos, asistentes de la educación y docentes de los establecimientos educacionales, que es tan importante para poder fortalecer esa área y así trabajar mucho mejor con nuestros estudiantes y entregarles la mejora del aprendizaje, la asistencia y la vinculación, todo lo que tiene que ver con nuestro plan de reactivación educativa. El servicio de protección llevó a cabo un exitoso conversatorio en las dependencias ubicadas en Inés de Suárez, en Temuco, reuniendo familias que se encuentran en post-acogimiento. Esta actividad me parece esencial para los efectos de poder ver que las familias de acogida especializado, aquellas familias que se han comprometido con el cuidado de un niño, puedan revelar, o sea, dar su testimonio respecto a cómo ha sido la experiencia y qué aspectos hay que mejorar. Bueno, la verdad que esta instancia es muy importante dado que nos permite poder presentar y darle a conocer a familias que han acogido niños respecto de distintas necesidades y demandas que ellas nos han planteado en distintos encuentros y poder plasmarlas en un pequeño manual que tiene ciertos términos, conceptos que les permitan a ellos ser una guía para futuras familias que van a acoger o que se encuentran en acogimiento. Me pareció súper buena instancia poder escuchar a otras familias, poder escuchar a los profesionales, poder ver los avances de los que están trabajando. Me pareció muy, muy bueno. Necesario. La agrupación Pucón Chef lanzó una nueva versión de la Expo Sabores Pucón 2024 en San Martín de los Andes, Argentina. Vamos a viajar a Pucón. Estamos muy contentos y con mucha expectativa porque hace muchos años que se realiza el evento. Así que, bueno, en mi caso, la primera vez que voy a viajar y participar, siempre llevamos productos regionales de la provincia de Neuquén, de Villa Langostura, de San Martín de los Andes, de Junín, de Traful, de todas las localidades de la provincia, siempre vamos llevando muchos productos, quesos, trucha ahumada. En mi caso, siempre trato de llevar una trucha que se produce en Villa Langostura, que tiene un sabor muy particular, unos aromas muy sabrosos realmente. Así que, y vamos a hacer algo de gastronomía, vamos a estar cocinando también. En el Hotel Chapel Coloy Suite de San Martín de los Andes, estamos promocionando lo que va a ser la versión número 11 de la Expo Sabores en Pucón, que se va a llevar a cabo en el Hotel Enjoy Pucón los días 1, 2 y 3 de noviembre. El objetivo de hacerlo acá es que tenemos un corredor gastronómico, una alianza con los amigos chefs de la provincia de Neuquén y los productores de acá, en la que ambas localidades se potencian. Ellos tienen festivales acá también, en los cuales nosotros les ayudamos y los promocionamos allá. Venimos a cocinar, traemos productos de los mismos expositores de la Expo Sabores, somos embajadores de todos estos productos, les generamos redes y viceversa. Los chicos de acá viajan a la Expo Sabores a dar su masterclass de cocina y llevan productos de emprendedores de acá, de Junín y San Martín y Bariloche. Creo que es el punto de partida en esto de hermanarse con Pucón, de poder tener estos lazos binacionales que son muy importantes y de reafirmar este acompañamiento sobre todas las cosas. En este caso, nos une la gastronomía, que es un pilar fundamental porque detrás de cada evento gastronómico hay un montón de cosas que no se ven y es el movimiento económico que genera la gastronomía en cada una de las localidades, en este caso en la comuna de Pucón, acá en la ciudad de Junín de los Andes. Se mueve muchísimo el mercado, trabajan todos, trabaja el hotelero, trabajan los restaurantes, trabajan las estaciones de servicio. Se genera un vínculo muy pero muy importante que es beneficioso para cada ciudad. El Liceo Bicentenario Araucanía representará a Villarrica en el fútbol regional masculino sub-14 en el marco de los Juegos Deportivos Escolares 2024. Para empezar, el buen comportamiento de las delegaciones, los establecimientos, un muchacho igual, algo que destacar es que su vocabulario dentro de la cancha ha sido muy correcto para hacer un partido de fútbol donde muchos conocen esto como de barrio, de pichanguismo muchas veces, pero se han desempeñado muy bien los profesores, tanto también los alumnos y destacó mucho el buen comportamiento de todas las escuelas que han venido. Son cuatro o cinco establecimientos que tuvieron hoy y en el momento de cobrar una falta los chicos se preocupaban de ver cómo estaba el compañero que habían pasado a llevar o se habían golpeado ambos, pero destacar eso, el buen comportamiento y el buen juego y el fair play siempre. A continuación veamos las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. En Turquía, un asalto armado contra la sede central de la principal empresa estatal aeroespacial y de defensa en las afueras de la capital, Ankara, ha dejado al menos tres muertos y 14 heridos, según el gobierno. El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, ha asegurado en la red social X que el ataque comenzó sobre las cuatro de la tarde hora local con una gran explosión. El canal de televisión Haberturk dice que el ataque continúa y que los asaltantes armados han tomado rehenes. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, le ha asegurado su apoyo al gobierno turco, miembro de la alianza. El ejército israelí bombardeó Tiro, la ciudad más importante del sur de Líbano. Se trata de la primera operación a gran escala contra la localidad donde se refugian miles de desplazados procedentes de la frontera sur. Previamente, autoridades israelíes llamaron a evacuar amplias áreas de la ciudad. Israel asegura que ataca posiciones de Hezbollah. Previamente, el ejército israelí atacó los suburbios de Beirut, donde, según Israel, se concentra gran parte de la infraestructura de la milicia. La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, dijo que el conflicto entre Israel y Hezbollah ha puesto al Líbano al borde del colapso. En una visita a Beirut este miércoles, Baerbock abogó por una solución diplomática al conflicto y advirtió que la desestabilización total del Líbano tendría consecuencias peligrosas para todo Oriente Medio. Es el cuarto viaje de Baerbock al Líbano desde los atentados terroristas de Hamas contra Israel un año atrás. 19 muertos dejó este lunes un operativo del ejército mexicano contra un grupo de delincuentes del cartel del Pacífico que permitió detener al presunto líder de una de las facciones de ese grupo. El arresto se produjo en la comunidad de Plan de Oriente, cerca de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. El operativo en el que los soldados se enfrentaron a una treintena de hombres armados forma parte del denominado Plan de los Cien Días del Gobierno Federal para reducir la violencia. Una persona murió y 10 han sido hospitalizadas en Estados Unidos a raíz de un brote de la bacteria E. coli relacionado con las hamburguesas de McDonald's conocidas como cuarto de libra. En total se han registrado 49 casos en varios estados de Estados Unidos. Las autoridades investigan los hechos. Aún no se sabe qué ingrediente específico está contaminado. Luego de quedar informados del acontecer nacional e internacional, veamos el tiempo para mañana. Para Temunco se esperan chubascos ocasionales con una mínima de 11 grados y una máxima de 14 grados. Angol estará con chubascos ocasionales con 9 grados de mínima y 17 grados de máxima. Puerto Saavedra estará con chubascos ocasionales con 12 grados de mínima y 13 grados de máxima. Villarrica se presentará con chubascos ocasionales con 11 grados de mínima y 12 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo, damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy, recordándoles que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl Nos vemos en una próxima edición de Informatec. Hasta pronto. ¡Gracias!